En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y todos nuestros hermanos del canal Maranata. Estamos continuando el tema que comenzamos en el video anterior, la introducción a este Adviento, de la mano de Nuestra Señora. Tratando de aprender cómo se coopera a la gracia de Dios, al orden de Dios, a la voluntad de Dios significada en cada momento. Y cómo se defiende ese santo orden de Dios, uniéndonos a Él y peleando. En estos momentos tan asiagos que marcan el final de este tiempo. Mientras esperamos la parucía del Señor. Dos aspectos podemos marcar aquí, que nos los enseña a ver el Padre Grú, en este libro que estamos comentando, la segunda parte, de El interior de Jesús y de María. Nos estamos centrando ahora en el interior de María Santísima. Una aparente contradicción y la generosidad de Nuestra Señora en abrazar el orden de Dios. Ante todos sus desposorios con San José, como vemos en la imagen, en el cuadro arriba. Porque este sacrificio que había hecho Nuestra Señora, esta consagración total a Dios en el estado de virginidad, había quedado como un secreto entre ella y Dios. Los padres de María Santísima la dan en matrimonio. Y Dios, que quería ocultar por algún tiempo a los hombres el conocimiento de la concepción y del nacimiento milagroso de Nuestro Señor Jesucristo, quiso cubrir este prodigio bajo el velo del matrimonio. Y, por lo tanto, es dada en matrimonio Nuestra Señora a José, también, como ella, de la tribu de Judá y de la estirpe de David, que debía ser el padre legal del Hijo de Dios, de la tribu de Judá y de la estirpe de David. Nuestra Señora, por supuesto, dice el Padre Grú, se vio obligada a declarar su voto de virginidad. Y San José, por su parte, también abrazó el estado de virginidad, consintiendo en matrimonio virginal. Fíjense cómo se retoma, es una vuelta al paraíso todo este camino, porque así como en el paraíso, Adán y Eva habían sido unidos en matrimonio por Dios y vivían en virginidad hasta después de la caída. Así entonces, este nuevo matrimonio virginal retoma el primer estado. Vuelve al paraíso. Nos sigue diciendo el Padre Grú, María tuvo, sin duda, que tener una grandísima confianza en Dios y un gran abandono a su voluntad, sabiendo, como sabemos, cómo amaba ella extremadamente la pureza y cuán celosa estaba de conservarla sin la menor mancha. Y le era preciso, a partir de este momento, salvar en lo exterior todas las apariencias. Debían mostrarse como un matrimonio común. María no tomó más consejo que de Dios al obedecer a sus padres que tenían derecho de disponer de ella y esperó que Dios la protegiera. Así nos enseña nuestra señora a no andar discurriendo en nuestra mente acerca de la voluntad de Dios cuando esta voluntad de Dios nos es manifestada suficientemente. A no imaginar peligro para nosotros cuando Dios mismo es quien nos expone. Debemos también confiarle, sin ningún temor, nuestros más caros intereses y saber que Dios los cuidará mejor que nosotros mismos. Nuestra señora, como modelo, madre de toda la vida interior, nos enseña a seguir al Señor. Quizás al margen de las reglas de la prudencia común, humana, vive bajo el impulso de la gracia. A ella sola la escucha, a la gracia de Dios. Y en este estado, entonces, de aparente contradicción de un matrimonio virginal es cuando recibe la embajada del ángel. Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Otra aparente contradicción. Porque lo que el ángel le dice Sábete que has de concebir en tu seno y parirás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David y reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Pero prestemos atención. Pues nos va a decir el padre Grú. Este hijo, salido de la casa de David, será colocado sobre el trono de David por Dios mismo no sobre un trono material que está destruido y no volverá a levantarse sino sobre un trono espiritual del que el de David no era sino una figura y reinará para siempre sobre los hijos de Jacob sobre los verdaderos israelitas es decir los verdaderos servidores de Dios de quienes será él la cabeza, el legislador y el modelo. Acá debemos recordar el Israel de Dios ese es el Israel de Dios ese es el pueblo. no ya en este Israel de Dios ya no hay ni judío ni gentil ni esclavo ni libre ni varón ni mujer atención a esto de este Israel de Dios es de quien ese hijo que va a nacer de María será la cabeza el legislador y el modelo nos sigue diciendo el Padre Grú su reino todo de gracia no tendrá fin y después de haber empezado sobre la tierra continuará en el cielo para no acabar jamás voy a leer de vuelta este párrafo porque es muy precioso atención estoy leyendo capítulo 6 del segundo tomo del interior de Jesús y de María referido a Nuestra Señora dice el Padre Grú este hijo salido de David será colocado sobre su trono por Dios mismo no sobre un trono material que está destruido y no se volverá a levantar sino sobre un trono espiritual del que el de David no era sino figura reinará para siempre sobre los hijos de Jacob sobre los verdaderos israelitas es decir los verdaderos servidores de Dios de quienes será él la cabeza el legislador y el modelo su reino todo de gracia no tendrá fin y después de haber empezado sobre la tierra continuará en el cielo para no acabar jamás tenemos que recordar muy bien esto Padre Grú se muestra aquí fidelísimo a toda la enseñanza de la iglesia al concilio de Trento sobre todo el artículo del credo que dice desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos vayan a ese artículo como está explicado en el concilio de Trento el catecismo del concilio de Trento todos los que han estudiado con nosotros este curso recordemos esto como nos enseña acerca de este reino del señor que es espiritual que comenzó en la tierra y continúa en el cielo por toda la eternidad no tendrá fin cuidado entonces con las las insistencias milenaristas perdón que lo diga pero es así insistencias milenaristas como si fuera la única interpretación y el dogma de fe y no es así cuidado dos venidas reconoce la iglesia del señor la una nacimiento en Belén y la segunda la parucía no hay más y cuando venga el señor será para juzgar a los vivos y a los muertos así se nos ha enseñado esa es la doctrina segura seguimos con el texto nos dice el padre que lo más sorprendente lo que más sorprendió a María no fueron las grandes cosas que se le anunciaban sino la aparente imposibilidad natural de conciliar la virginidad con la maternidad divina y por eso ella pregunta ¿cómo ha de ser eso? pues no conozco varón no conozco ni conoceré significa el verbo utilizado en presente en hebreo no duda María de la omnipotencia de Dios pero expone con sencillez su situación María pensaba y hablaba en todo de una manera sobrenatural no tenía un sentimiento no decía una palabra que no fuese inspirada por el Espíritu Santo así entonces nos enseña a permanecer en esta santa voluntad de Dios y una vez que el ángel le declara cómo será posible conciliar esas aparentes oposiciones nuestra señora con toda libertad con toda alegría con toda generosidad da el sí que permitió la encarnación nos dice el Padre Grú para conformarnos entonces con los pensamientos de Dios hagamos en toda nuestra vida como María más caso del menor acto de virtud que de todos los dones celestiales como hablamos en los videos anteriores referidos lo que tiene que ver al amor por la patria ¿no es cierto? nuestros deberes así sean pequeños así sea pequeño lo que podemos hacer por defender la santa ley de Dios el orden de Dios en todos sus aspectos pues no importa para Dios no hay cosas pequeñas y lo pequeño tiene quizás más valor que algo muy deslumbrante son las virtudes justamente las que glorifican a Dios y nos santifican los dones de Dios por ejemplo el de la oración nos dice el Padre Grú no se nos conceden para que disfrutemos meramente de ellos sino para facilitarnos la práctica para ir a la obra concreta que tengamos que realizar toda oración que no produzca tales efectos por elevada que se la suponga nada vale toda oración que no produzca este efecto en la obra concreta nada vale esa es la recta espiritualidad nunca jamás desentendida de lo exterior de los peligros que nos acechan no porque recordemos todos debemos verlo desde la acción de Dios mismo lo que Dios va permitiendo lo que nos da para combatir lo que nos permite realizar jamás un divorcio entre el espíritu y la obra no existe eso recuerden queridos madres hermanas y también hermanos de Canal Maranata los grandes aún los más encerrados monjes en en los desiertos cuando era tiempo de persecución y de ayudar a sus hermanos muchos dejaban los desiertos e iban y hacían presencia en la ciudad para sostener a sus hermanos San Efraín el sirio por ejemplo que vivía así es una vida tipo de vida mixta recogido habitualmente en el estudio en la oración pero iba a enseñar a la ciudad sostenía a sus hermanos y volvía a su soledad pues así debemos hacer nuestra palabra no tiene nuestro modo de vida no tiene jamás que estar aislado ensimismado no, no, no debemos estar atentos a lo que va sucediendo para poder socorrer a nuestros hermanos eso es lo que nos va enseñando nuestra señora en estos pinceladas del misterio que nos descubre el Padre Grupo sigamos entonces adelante y atención a los próximos videos Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén